Y en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, este 10 de septiembre, el Ministerio de Salud, con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Panamá, organizó la Jornada de Sensibilización para la Prevención de la Conducta Suicida. Ricardo Gotti, jefe de la sección de Salud Mental del Ministerio de Salud, indicó que la actividad dirigida a jóvenes estudiantes de diversas universidades busca concientizar a esta parte de la población en el cuidado de su salud mental y la prevención de las conductas suicidas de las personas que se encuentran en su entorno. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el abordar la complejidad de las conductas suicidas comienza por identificar los factores de riesgo y protección. Los factores de riesgo clave abarcan desde los sistemas sanitarios y la sociedad hasta los niveles comunitarios, relacional e individual. Hemos decidido traer una actividad para conmemorar el Día Mundial de Prevención del Suicidio al grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá y de otras universidades que nos acompañan el día de hoy, siendo la población joven una población que para nosotros es prioritaria porque es afectada por el problema del suicidio y que a veces, por ser tan jóvenes, a veces no encuentran los recursos que necesitan para lidiar con este tipo de situaciones. Y la idea es que hoy puedan salir con algunas herramientas e ideas de cómo participar en el autocuidado de su salud mental y en la prevención de las conductas suicidas de las personas que puedan estar en su entorno. Bueno, hay señales de advertencia que hay que tomar en cuenta cuando las personas cambian mucho su forma de comportarse, cuando empiezan a deshacerse de pertenencias valiosas, cuando, por ejemplo, están abusando de alcohol o de otras drogas, cuando están hablando mucho sobre la muerte o dando mensajes subliminales como ¿y qué pasaría cuando yo no esté y se acordarán de mí cosas como estas? o el día que yo no esté a tal cosa, que son formas de hablar de que realmente están considerando ponerle fin a su vida, lo cual es lamentable, pero que podemos entre todos ayudar a prevenir.